Para mi gente más alegre, mi gente barrandera, santiaguera y chelera, es Sonia Salad Ortiz, nuestra chimita del Perú. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más y más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más y más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más y más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más y más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más recuerdo de mis presiones. Tengo una cerveza para olvidarme de tu pasado, cada vez que tomo más recuerdo de mis presiones. Ricaldo Serano, x Isabelada El zapallitito de los brinditos de 53 Cómo esto es para ti solita x Isabelada Carlosenez Dolores Gracias por ver el video